Música 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 Y suspiro porque desde aquí lo vengo a vestir Mirarán que yo siempre volví a creer En la bandera tu color se desliza en el cielo Y no grito cuantas tardes regaló Y los dos ritos en la cancha hay rock and roll No hay la pólvora por acá Y las cortinas son por allá Escúchame, acá no tenías una ser de ver más campeón Se en tus ojos pita y ruta Acabas todo pues no tiene cultura sin lugar ¡Arriba, bolcha! Saben que crecí, es mi lugar Donde más yo podía estar ¡Oy! ¡Egrón, gusta, feliz, sí! ¡Egrón, gusta, feliz! ¡Egrón, gusta, feliz, sí! ¡Egrón, gusta, feliz, sí! Para descanso y esta canción ¡Egrón, gusta, feliz, sí! ¡Egrón, gusta, feliz, sí! ¡Egrón, gusta, feliz, sí! Las cortinas son batches y la vida Y la cadizán que se tiene pura sin lugar ¡Eso es píralo! ¡Eso es píralo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!